¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo pudo esconder algo así? Bien. Esta nota es vieja. Aún así, hay que tener cuidado. 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 Hay que activar la energía. Ya. Ya, 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 ya. Diablos. ¿Quedaste frito? Supongo que no eras un gran electricista. Listo. Listo. ¿Qué es esto? Muy bien. Muy bien. ¿Qué? 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 Genial. Espeluznante. Espeluznante. Imposible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?